Hola entusiastas, bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas. El día de hoy hablaremos de War Machine, una figura que pertenece a la Comic Series de la línea de Iron Man 2 del 2011. Espero que la disfruten mucho. Empezamos como siempre revisando el arte de la caja. Aquí vemos el característico de Iron Man 2. Aquí vemos la figura en sí misma con sus tarjetas, sus accesorios. Ahí dice War Machine. Es la número 38 de esta serie. Aquí vemos de otro lado, está un poco maltratado el blister, una pequeña descripción del personaje. Aquí vemos una fotografía retocada del mismo, algunas otras figuras de la Wave. Aquí vemos algunas otras letras. Y bueno, aquí abajo tiene otras, no es para reventa. Y ahora vamos a sacar la figura de su empaque para revisarla con mayor detenimiento. Aquí lo tenemos, vamos a darle unas cuantas vueltas para que logren la figura. Aquí vemos la figura. Está realmente bastante bien hecha. Me gusta mucho el aspecto cibernético de la figura en negro con algunos toques en plateado. Se ve bastante imponente. Me gusta esta versión de máquina de guerra. Y bueno, pues aquí está. Se ve bastante fuerte y bastante agresivo con esas armas que carga a los hombros. También las armas que tiene en sus brazos. Se ve bastante bien. Muy, muy... Un aspecto muy estilizado. Este molde para esta línea de Iron Man 2 solamente se usó dos veces para otra figura de Iron Man que vamos a ver más adelante. Aquí lo tenemos. Está bastante genial. Está excelente. Vamos a ver los accesorios con los que viene esta figura. Viene con esta base genérica de Iron Man 2. Viene con sus tarjetitas. Aquí dándole un aspecto de la figura. Vemos. Se separa en tres. Son dos transparentes y una blanca. Aquí. Así. Son como tipo los planos de la figura. Bueno, de la armadura. Se ve bastante bien. Este detalle me encantó de esta línea de figuras de Iron Man 2. De hecho, quiero volver a conseguir todas en su blister para poder tenerlas. Tanto las armaduras como las bases. Y esto para poder ponerlas. Aquí, de hecho, está diseñado para que se pueda poner aquí. Ya está. Y es para que quede más o menos así en... Ya con todas las armaduras de Iron Man. Imagínense lo bonito que se vería todas las armaduras y con sus tarjetitas y sus bases. La verdad es que se verían bastante bien presentable y eso, pues, espero poder hacerlo pronto. Viene con este otro accesorio que es el cambio de su cabeza. Esta es una armadura, bueno, un casco bastante bonito. Aquí lo tenemos. Se ve bastante bien también. Tiene un buen detalle en la pintura. Ese aspecto plateado con negro y los ojos en rojo, así como su reactor, le da un detalle bastante bonito. Me gusta bastante. También viene con esta otra arma. Una metralleta bastante grande. Y también viene con este otro que son una especie de lanzacohetes que están todos adritos a su hombro. Vamos a ver más a detalle en la figura. Vemos aquí la parte cibernética de War Machine. Recordemos que en una parte del cómic, algunas partes de su organismo fueron reemplazadas por partes cibernéticas con tal de que pudiera sobrevivir a un terrible accidente que sufrió. Vemos ahí el reactor en su pecho. Ahí está un poquito salido de donde debería ir la pintura. Hubo un error en el pintado. Tiene este blanco negro con algunos detalles brillantes ahí como dándole un aspecto metálico bastante bien logrado. Vemos las armas que están aquí en sus brazos bastante con un detalle aceptable. Vemos sus manos. Aquí tiene su repulsor. La otra está cerrada en puño. Vemos el detalle de su torso. Vemos ahí. Detalle de su espalda. Vemos ahí sus piernas. También en algún mismo negro metálico. Vemos ahí el número de serie. Y ahí vemos sus armas. Está genial. Está súper padre. Me encanta esta figura. Hablando de articulaciones, tiene una doble en su cabeza. Puede ser arriba y abajo, adelante y atrás. Bastante bien para darle aspecto como de vuelo. Puede ser lado a lado. Los brazos giran 360 grados aunque está algo limitada por la hombrera. También las armas tienen una articulación. Pueden hacerse lado a lado. Pueden hacerse adelante y atrás gracias a estas carretillas que tiene en su hombro. Tiene una articulación en su torso que permite hacer adelante y atrás. Lado a lado bastante bien. No hay articulación en la cintura. Una articulación combinada en su cadera que permite hacer lado a lado. Adelante y atrás también un poco. Muy bien. Una articulación giratoria aquí en su cadera. Dos puntos de articulación en su rodilla. Hay una articulación giratoria y que puede hacer adelante y atrás en el pie y que permite una buena cantidad de poses. Y aquí la tenemos. Una figura realmente muy bien conseguida. De lo mejor que tenemos para la escala de 4 pulgadas. Realmente una figura que no puede faltar en su colección. Una figura que realmente hace diferencia en la colección de Iron Man 2 y en general en cualquier sala de armaduras de esta escala que quieran tener. Esta figura pues siempre va a ser muy bien vista. Va a ser bastante bien valorada y va a incrementar la calidad de su colección. Y bueno con esto concluimos esta pequeña revisión. Espero que les haya gustado. Como siempre comenten su opinión sobre las figuras. Denle like al video si les ha gustado. Quiero mandarle un saludo muy grande a todas las personas que están suscritas al canal. Y pronto pues vamos a anunciar nuevas sorpresas. Y bueno esperemos salir de un pequeño bache que estamos pasando ahorita. Pero vamos a salir y vamos a seguir coleccionando y disfrutando de la vida y en general del coleccionismo. Sin más nos vemos y hasta la próxima. También aprovecho para mandar saludos a tu máster Miguel, tu mástex y a Joshua Escamilla que me pidieron que les mandara saludos en la revisión de Lady Deadpool. Bueno un saludo a ustedes que me pidieron los saludos y si ustedes también quieren más saludos pues también pueden pedirlos en la sección de comentarios y se los vamos a dar en los próximos videos. Ahora sí sin más nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!